Muy buenas chicos y chicas, aquí estamos de nuevo en otro episodio de Heavy Rain Había empezado el vídeo y no me había dado cuenta que no tenía puesta la capturadera Pero bueno, solo ha pillado el tramo del coche viniendo para acá, así que no era mucho la pérdida Vamos supuestamente por aquí, no sé dónde narices tengo que ir Pues igual no es por aquí Igual es por aquí Jolín, a veces lo de las vistas estas está un poco mal Sube, anda Hay un bebé No contesto Hay un bebé llorando de un comienzo, nada para tener Pues no ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Jolín, bueno, ojalá venga ya que esta sube Pero no hay nada que hacer Vamos a ver si hay alguna manera de entrar Vale, supuestamente parte trasera Yo no sé cómo se atreven a dejar las puertas de las casas abiertas, tío Que te entre cualquiera Vale No hay nadie Que han dejado al... Joder Que han dejado al bebé solo Espera, voy a coger primero esto Se acabó, no aguanto más, cuiden de mi bebé Guau, se ha suicidado O intenciones tiene Recogerá al bebé porque está llorando Vale, pues no Vamos a buscar a la madre de la criatura No veo si hay aquí... No, no hay habitación aquí Vale Esta es la habitación de la cría Me hace gracia porque no tienen... O sea, no es una cama Es como un colchón ahí en el suelo Jolín La cámara esta a veces es un poco caquilla, eh Venga Venga, Shelby ¡Muévete! ¡Va, qué liada! ¿Pero qué haces, tía? Me cago en la pelos Pero llama a alguien, Shelby Ah, que está despierta Vale, miraré en el cuarto de baño Que supuestamente... A ver A lavarme las manos Que seguro que tendré así como sangre Vale Y miramos el botiquín Y todo esto A este pobre siempre le... Jolín A este pobre siempre le tocan todos los marrones No te duermas, Susan Susan ¿Me oyes? Susan, no te duermas ¿Puedes oírme? No te duermas Bien Vamos No te duermas No te duermas Vale Otra Sí, ahora Guapita ¿Qué te has intentado suicidar? Tú quédate aquí Ya me encargo de beber ¿De acuerdo? Pues nada, Shelby Cuidarle No hay nada que no sepa hacer Es un bebé No hay que hacer mecánica Ay Jolín A ver, chiquitina Ven aquí Que era desastre de tu madre Eh, que me había lavado las manos A ver Yo me había lavado las manos Lo juro Bueno, aquí vemos que tenemos un... Un BB para el bebé Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Hola, Emily Bien No, no sé el problema ¿Eh? Es que igual tiene Por el olor Parece bastante video Pues nada, macho Te va a tocar cambiar aquel negocio Ahí Nada Pues nada, venga Pues tiene la práctica El Servi, ¿eh? Ya está Eres un bebé nuevo Limpita ¿Qué hay ahora? Espera, porque igual Quiere el bibi Hombre Hombre, al niño evidentemente ya les cambia los pañales Por lo que quieres comer para volver a mancharles Esto es obvio A ver, chiquitina Ala, el pañal es lleno de mierda ahí, macho Oh, Emily, ¿tienes hambre? ¿Ah? Espera Solo voy a inclinar el biberón un poco Para que no se hagan los humanos Jolín, pues sí que se la ha tragado Madre mía Madre mía Sí que tenía hambre la pobre Juli Ala, unos erutitos ¡Ahora te sientes bien, ¿verdad? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Qué felicidad la chiquilla Deja mía Deja mía Me ha quedado inconsciente la chavala Duerme como una campeona, ¿eh? Vale Volvemos con su madre Espera Pues bueno, mal, guapina O sea, que esta que es otra víctima De los del asesino del origami Por lo que estoy entendiendo ¿Cuidas al bebé tú sola? ¿Ya no vive contigo el padre de Jeremy? Desapareció Un día después que Jeremy No sé lo que pasó Tal vez No puedo soportar Desde entonces he tenido que cuidar de mí Es el típico de voy a por tabaco pero no vuelvo ¿Un móvil? Sí, encontré un móvil en su armario Estoy segura De que no era suyo Lo habría visto antes Traté de encenderlo pero no ¿Todavía lo tienes? Sí, está Está en el cajón En el salón Puedes quedártelo si quieres Seguro que te es más útil a ti que mí ¿Tienes familia o alguien que te ayude? Sí Mi madre Yo no quería pedirle nada No nos llevamos bien Pero supongo que no tengo otra opción Pues no dejan, iremos con el bebé Vale, voy a buscar el móvil En el cajón del salón Bueno, yo me la llevo por si acá Bueno, chiquitina Cuidado 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 Es que te da cosa dejarlas así, ¿sabes? Vale, volvemos con Ethan Nos habían mandado una caja Con un móvil Con un vídeo de De song metido como una especie de Alcantarilla o subterráneo Ahí Estaba vivo Una pistola y Unas figuras de origami Y no sé si el ticket este Es que no me acuerdo Este que acabo de sacar Aquí no hay nadie Solo está el tío este Y por aquí no hay nada para botellar, ¿no? No Me gustaría Llevarme a mi caja Dos años Eso es muy raro Gracias Dos años lleva aquí el coche Pero Esto es muy raro Es muy raro Eh, dale hijo Es que esto es muy raro Dos años Un coche hay Que encima no es ni nuestro Y... Y nos... No sé Es que, ¿qué es? ¿El coche del asesino? A ver, hijo Alma de cántaro ¿Para dónde vas? A ver Vale, está ahí al fondo Bueno, pues no parece Mal coche, ¿no? A ver ¿Qué tenemos aquí? Que no es nuestro coche Vamos a cotillar aquí Nada La guantera Nada ¿Esto qué es para salir? Nada A cotillar Es como un GPS Un navegador a bordo Y todas estas cosas, ¿no? Vale Vale, parece que ya no hay más Pues le damos candela Su destino se encuentra a 4 kilómetros de distancia Salga del aparcamiento y gira a la derecha Esto es muy raro Sé cómo puedes tener preparado esto Si supuestamente el coche lleva aquí dos años Es que es muy raro, chavales Vale Nos va dando instrucciones supuestamente a un destino Que no sé dónde será Buah, si no se ve nada ¿Aquí? No se ve nada Ha llegado a su destino Está preparado para demostrar un valor y así salvar a su tiempo Escuche con atención ¿Perdona? Vaya a la motín Recesión A la mitad de ti ¿Qué dices? En sentido contrario a 5 kilómetros Al fin de tiempo Sé que puedo Haría cualquier cosa por salvarme Miada Si lo hago, conseguir más detrás de mi Es mi única pista No hay vuelta atrás ¿Pero qué me estás contando? Bueno, me voy a poner aquí Me voy a echar hasta para adelante Venga Vamos Vamos Pero no me estás contando, por favor, tío ¡Farlene! ¡Uy! ¡Ojalá! Vamos ¡Así es que esto me pone en tensión, chaval! que me ha llevado por debajo que todavía me quedan 4 pero que me estas contando quítate de madre mía pero que apretada de ojete chaval quita, quita, quita madre mía mira ya no se que botones doy por favor madre mía chaval pero que es esto osea yo me pongo en tercio chaval osea es que en modo 4 perdona es que encima ahora me sigue la poli chaval pero que es esto no 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 caben la pelos caben la pelos caben la pelos ¿Pero qué me estás contando, MariGarmen? Despierta, dale. Me estoy alcanzando un pedazo de trastornada. ¿Pero qué me estás contando? Ah, que ahora se ha desbloqueado la... Pero quien haya hecho, está trastornado. O sea, tiene un problema grave. O sea, esta mente es de las retorciedas. Mierda. Venga, hombre. ¿Qué es eso? Una batería, ¿no? Venga, que al final va a venir la poli o se me va a prender el coche y me voy a quedarlo aquí. Venga, venga, venga. Venga, venga, Ethan, venga. Venga. Dale, sal, que va a explotar esto. ¡Guau! ¡Qué movida, chavales! ¡Pero qué movida! ¡Qué movidote! O sea, a mí esto, o sea, este juego, la verdad que el capítulo anterior y este a mí me ponen en tensión. Vale, es el niño, este es Sony. 5RT. 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 ¡Uf! Madre mía, que movida, chavales, pero... ¡Pero, pero...! O sea, me está poniendo muy nervioso este juego. O sea, es la primera vez que me pasa con un juego que me ponen así de nerviosa. O sea, es que no me ha pasado ni jugando las sofás, The Shgon... O sea, me ha puesto más nerviosa este. ¡Qué jari! A ver, venga. Miércoles, 3 y cuarto, 50,95 centímetros cúbicos. Vale, supuestamente ahora estamos con ella, ¿verdad? Sí. Que susto me di, ven el capítulo anterior. O sea... Que mal lo pasé, la verdad. O sea, lo pasé mal. Aquí no hay nadie. Vale, aquí tampoco. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Que no, espera. A ver... ¿Pero usted dónde ha salido, por favor? ¿Qué le pasa en la boca? Aquí está, comiendo chicle. Porque vamos, parece un camello. ¿Qué le pasa? 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 Madison Page... 27... Soltera... ¿Cuánto tiempo se quedará con nosotros, señorita Page? Todavía no sé. Habitación 201. Último piso, escaleras de la derecha en el patio. Vale. 201 escaleras de la derecha, vale. Último piso. Eh, sí, porque con esa cara no debe de pillar mucho, ¿no? No es por nada, ¿eh? O sea... Es un poco... Feuco. Vale. Vale, a la derecha. No, perdona. De hecho, último piso a la derecha, ¿no? Pero... Espera, espera, Page. Jolín, date la vuelta, hija mía. A ver, bueno, pues tira para acá. A ver. Aquí. Es que es lo que estaba buscando, unas escaleras. Último piso a la derecha. Derecha, esta. 201, ha dicho. Espérate, que igual hasta me la he pasado. 211, sí, me la he pasado, vamos. Es que ha dicho a la derecha. Y según subes tú por aquí, tu derecha es esta. Vale. 207. 5. O sea, que se van juntando ya los caminos de ellos. Bueno, antes Ethan también se había juntado con el del FBI en otro capítulo anterior. Vale, venga. Ahí vamos. 207, que será la siguiente. Tiene la llave. Pobre, si es que está reventado. Pero, ¿reventado normal con ese accidente de coche que ha tenido? Sí, y algo más. No es mortal. Madre mía. Pero duele a rabiar. Madre mía. Si es que el pobre está hecho no bien. Tiene sangre en la cabeza. Es profundo. Hay que desinfectar esas heridas. No es justo. No puedo largarme así, sin más. Antes de preguntarle nada, debo ayudarle. Medicina. Tiene que haber un armario. Tiene que haber un armario con medicinas en el baño. Vale, no. Aquí hemos entrado. El baño. Vale, aquí. Aquí. Pues coge esto, un poco de esto, un poco de lo otro. Hay que desinfectar esas heridas. Pues esto, con esto. Para acumular analgésico. Administrar en caso de dolor intenso. Pues creo que ahora sí. Comprate una píldora cada 24 horas. Necofren 100 antibiótico. Administrar para combatir infecciones. Y este, ¿qué es? ¿Pera fenol antitérmico? Administrar solo en caso de fiebre alta. Vale, es el del medio, ¿no? Para acumular analgésico. Administrar en caso de dolor intenso. Yo creo que este. Necofren 100 antibiótico. Necofren 100 antibiótico. Necofren 100 antibiótico. Necofren 100 antibiótico. ¿Qué? Mierda la que tienes ahí. Reducirá el dolor. En la caja pone una cada 24 horas. No creo que sea buena idea superar la dosis. Eh, no, porque igual... Vale, vale, vale. Voy a ver si hay algo para las heridas No A ver Había algo para las heridas, ¿no? La infección de que la herida de la cabeza le puede dar infección Buah, espérate que le enveneno Vale, vale, sí, porque al final le voy a matar a este pobre, ya verás Hay que desinfectar esas heridas Vale, esto A esta sí Voy a desinfectarte la herida Puede que duela un poco Vale Uy, estos dos no soy yo Esperaré a que salgas Avísame si necesitas algo Ay, pajarilla Háblame Así sabré si pierdes el conocimiento ¿Cómo te llamas? Madison ¿Estás alojada en el hotel? No, vivo en la ciudad Padezco insomnio crónico Parece que solo consigo dormir en moteles No me preguntes por qué Cuando estoy demasiado agotada Vengo a pasar una noche aquí Yo Solo estoy de paso ¿Y qué pasa con Madison? Además de Curar a los corazones Soy fotógrafa Hago fotos de muebles para revistas de diseño ¿Y tú? Soy 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 artista Gua, flipó esta Al ver la figura del origami Es que la verdad que es muy raro Porque él siempre cuando pierde la conciencia Tiene una figura de origami Que es que yo tampoco entiendo el porqué Vamos a hacer así como que estamos sentadas Gracias por hacerte Ya me siento mucho mejor Vale Entonces mejor venga Pues nada Por cierto No me has dicho tu nombre Izan Ten cuidado Izan Poxi El pobre Me da una pena Es que Tiene una vida de mierda Pues nada Chicos y chicas Vamos a dejarlo ya por aquí Vaya capitulazo O sea A ver lo que me ha llamado Mogollón atención Vamos La manera esta de ponerme en tensión A la hora de conducir En carril contrario O sea Me ha puesto súper súper nerviosa Pero bueno Ha sido muy divertido Y nada Me ha gustado mucho Así que lo dicho chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Si es así Darle un like porfa Y nada Gracias por estar ahí Hasta otra